hola hola chicos cómo le va acá unos colegas me pidieron sobre el tanque de combustible para las motos de inyección bueno el tanque de combustible está compuesto por un tacho acá lo único que tenemos adentro es la bomba ahora después voy a mandar una copia por acá le ponemos nasta pasa la nasta por el filtro para que no se tapen los inyectores si lo vemos acá tenemos una t que se puede apreciar ahí la te va directamente el reloj de presión este reloj lo que vamos a hacer es mantener ver la presión que trabajan las motos las motos trabajan entre dos kilos y medio a cuatro estamos bien o sea después deriva a otra t que tenemos acá perdón de que está todo encintado y la te deriva a la vez a una canilla con la canilla abrimos y cerramos cuando abrimos la nasta descarga al tarro de vuelta gira en redondo descarga el tarro de vuelta por lo tanto perdemos la presión cuando cerramos la canilla o la buscamos de cerrar va a aumentar la presión en el circuito y por lo tanto obtenemos presión en la salida de el sector o de la rampa de insectores acá tenemos con esta canilla tendríamos el regulador de presión de compra de bomba de combustible y acá tenemos como vemos dos cabecitos las bombas se alimentan con 12 voltios tengo un fusible en el medio y una pincita positiva negativa que lo podemos poner a la batería directamente para que esto funcione o sea es muy fácil de hacer evitamos rachar el tanque evitamos un montón de cosas y podemos regular la presión la parte nos puede servir también para los inyectores aumentamos la presión entiende o sea si tiene alguna basurita aumenta la presión va a volar la basurita la vasopla estamos bien espero que les sirva le voy a subir una fotocopia con el planito ahí está la foto con el planito le saco una foto más o menos de lo que tienen que hacer y evitan rachar el tanque y todos los inconvenientes estamos bien esto lo pueden hacer el tamaño que quieran como les guste a ustedes aconsejo que lo hagan un poquito más grande de ese tamaño porque se tiende a calentar la nasta gracias chicos